Música Amigos del JIPAO, bienvenidos a una nueva emisión de esta sección en la que aprendemos a cocinar y aprendemos a hacer hamburguesas de otro modo, ¿no? Iván está con nosotros otra vez, ¿cómo estás? Bien, bien Bienvenido Gracias Ya tuviste tu debut, ya me imagino que hoy me vas a quitar el puesto, ¿cierto? A ver, para la próxima Hoy estás volando Bueno, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Hoy vamos a hacer una hamburguesa fundida Ok Que es otra de las hamburguesas que manejamos acá en Madero Vale ¿Ingredientes entonces? Los ingredientes, tocineta, armada, queso mozzarella, queso blanco Ok Queso americano Ok Tomate, lechuga Y son 100 gramos de queso mozzarella Eso te iba a preguntar, veo una gran cantidad de queso, o sea, perfecto para los que amamos el queso Y este es el que se va a fundir, ¿cierto? Ese se funde, se coloca, pues yo lo coloco en el vaporizador para que se funda por pared, por encima y por debajo Pero muchas veces se coloca también en la estufa para... Listo Bueno, bueno, para que ustedes no se compliquen en la casa, lo pueden hacer en la estufa, simplemente es buscar un queso que funda, ¿no? Que funda, mozzarella preferiblemente Claro Carne, hablemos de la carne, en otro capítulo lo hicimos, pero yo sé que muchos se perdieron en esa oportunidad Y quiero que hablemos de los porcentajes que estamos manejando de grasa, o para saber cómo debe ser la carne de esta hamburguesa Esta es una carne de cordero, son 250 gramos de carne, esta carne es una carne más tierna, para mucha gente que no le gusta tan grasosa O sea que podríamos decir que es una hamburguesa un poco más saludable Más saludable, por decirlo que sí Perfecto, para quienes no les gusta, que tenga tanto porcentaje de grasa la carne Entonces, aparte de las características que ya mencionaste, ¿qué más tiene diferente la carne de cordero? Yo nunca, creo que nunca he comido cordero ¿Cuál sería la diferencia principal con la carne de res? La diferencia es que es eso, que es menos grasosa y es un poquito más rojita que la de res Listo, esta ya tiene un proceso Sí, ya tiene el mismo proceso que tienen Háblanos un poquito qué se le hace para que quede así como ya la tenemos acá Sin los trucos Sin los trucos Sin los secretos Pues no, las mismas especias Las mismas especias que le echamos de la salsita de la casa También para que le dé el sabor Ok, perfecto Ustedes en casa, pues me imagino que si son fieles televidentes de nuestro canal y de esta sección Ya deben tener su propia salsa porque han experimentado un montón Yo quisiera creerlo Y pues deben llegar a lo que tenemos acá Ya, tú nos dijiste, me imagino sal, pimienta, algunas finas hierbas y la salsa de la casa ¿Cierto? Vale, empecemos entonces por donde arrancamos Listo, empezamos por el pan Empezamos con el pan Lo mismo que el mismo proceso de la madera Ok La lechuga Tomate El tomate Pero primero que todo la carne Claro Para que tenga el tiempo de hacerlo Bueno Tú la vez pasada hiciste también un proceso que me pareció súper interesante Que ya he podido verlo en dos ocasiones contando con esta Y es algo que nosotros no tenemos en cuenta cuando hacemos las hamburguesas Y yo creo que por eso es que se nos encogen Y es trabajar con una tapita, ¿no? ¿Tú también le pones esa tapita para que se cocine? Sí, yo le coloco la tapa Pues más que todo a la 250 Porque como es una carne tan gruesa No, muchas veces por dentro no se alcanza a cocinar bien Ok Entonces esa tapita lo que sirve es para hacerla que la cocción sea más mejor para Por dentro Como más pareja, ¿cierto? Más pareja Listo Bueno, la vez pasada yo te pregunté acerca del proceso de cocción Y son tips que son súper importantes Uno pensaría ¿Tú haces hamburguesas todos los días? Sí, todos los días Tú ya llevas tiempo en eso A ti se te hace muy fácil Pero a quienes cocinamos en casa pues se nos dificulta un poquito Yo te decía que en particular siempre me pasa que se me encogen las hamburguesas Entonces tú me diste algunos tips Y yo quiero que los recordemos para la gente que no vio el otro capítulo Pues primero que todo tener la plancha bien caliente O la sartén bien caliente No mucho aceite porque el aceite se come mucho los líquidos de la... Los jugos Los jugos de la carne No, es dejarla cocinar Pues primero dejarla cocinar bien por un lado Voltearla y ahí sí colocarle la tapita para que conserve más los jugos Perfecto Sí, es que a veces pasa que por el afán de tener la carne rápido empezamos a voltearla Y luego por el otro lado y luego por el otro lado Y no la dejamos Yo la estoy chuzando constantemente por ejemplo con la espátula Para ir estando pendiente de que ya va a estar Que no le salga tanta sangre Ok, del punto Listo ¿Qué sigue entonces? Ya tenemos lechuga, tenemos tomate En esta no le utilizamos las salsas No le echamos las salsas Ok Porque en esta permitimos que los clientes le echen la salsa al gusto Listo Lo que hacemos es Colocamos la cocineta Ok Que ya está previamente cocida El queso americano Y ya Esperar a que esté la carne Listo Mientras está la carne Hablemos de este queso ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Porque no lo vamos a hacer aquí en cámara Pues por tiempo Y porque se nos dificulta un poco movernos Y esto lo tienes que hacer adentro, ¿no? Sí, eso yo lo coloco en el vaporizado Ok ¿Cuánto tiempo lo dejas? ¿Y cuál es la idea de ese proceso? La idea es que derrita por parejo Que la consistencia del queso quede parejito Ok Que muchas veces uno lo coloca en la estufa Se derrite mucho por debajo Y por encima queda con los grumitos Nada más termina pegándose y quemándose, ¿no? Se pega más que todo en la estufa Se pega mucho Yo lo empecé a hacer precisamente para evitar eso Porque yo también me toca con la espátula y raspar Y quedar en la vuelta para que se cocine por el otro lado Y quedar en el pegote de queso Entonces, preferiblemente en el vaporizador Bueno, si lo hacemos en la estufa Podríamos de pronto tapado y con poquito fuego también Igual lo puedo hacer así también No, hagámoslo como lo hacen acá en el vaporizador O quiero que le demos el tiempo como para que la gente Si lo va a hacer en la casa no se le queme Muy bajita llama Ok Colocarlo con tiempo para que le vaya dando tiempo a la carne esta Vale Y ya así se puede tapar un poquito para que no Para que no se vaya a salir Porque entonces se sale Y le ayude como a que se derrita pared Listo Perfecto, entonces vamos a llevar eso al vaporizador Al vaporizador Y ahorita seguimos, ¿qué parece? Bueno, acá está el queso ya Así es como queda Recordamos, lo pasamos por el vaporizador Vaporizador ¿Cuánto tiempo? De 5 a 10 minuticos Ok Suficiente para que funda Como ven ya le están saliendo las burbujitas por los lados O sea que se derretió parejo Que lo tenemos fundido como necesitamos ¿Qué sigue ahora? No, en este momento esperamos que ya la carne va a estar Ok Recuérdame el truquito para saber Que tú me dijiste que ahí por encima le hacías algo para que Yo siempre le churro la carne Para que le salgan los churros Ok Entonces ahí por ejemplo está saliendo un poquito roja Ok Cuando deja de salir rojo ya sabemos Cuando sale transparente es que ya la carne está por completo Le colocamos la tapita Un minutico para que termine de estar Listo Y acá ya tenemos el resto Simplemente nos falta esto, ¿cierto? Solo nos falta Listo Que esté la carne Y listo Casi todas las hamburguesas tienen el mismo proceso La lechuga, el tomate Es la única que nos lleva las salsas así Es esta fundida del resto Todas llevan las salsas Perfecto Listo Y yo creo que el orden también en el que las La arma es como que ayuda a que no se cocine Tanto la lechuga Que es otra cosa que No es tan agradable como Verla de la lechuga No, sí Que se vuelve como un verde desagradable Y aparte se pone como amarga Entonces esto también ayuda a que se conserve mucho más fresca Sí Igual por ejemplo la carne recién sacada El pan como queda tan blandito Ayuda a que la lechuga también se conserve mucho Ok Listo O sea que el queso iría sobre la carne Encima de la carne Hay muchas partes donde le echan el queso encima Es al pan Ajá Pero acá lo echan encima de la carne Ok Para que quede bien chorrocito Pues a mí me gusta así Me parece que es más chévere Listo Vamos entonces con la carne Y el momento que todos esperamos Yo creo que tienes a más de una manta del queso muriéndose en la casa en este momento Porque de verdad que De hecho acá viene mucha gente Porque nosotros tenemos que hacer por ejemplo Ese queso Pues la del video con esta hamburguesa Entonces muchos llegan Ah, ven la del video Yo quiero la del queso que se derrite Ok Bueno Eso que estás haciendo Nos sirve para poner el ejemplo De cómo es la diferencia cuando se hace en el vaporizador ¿No? Es porque nosotros estamos en el En el momento en el queso Entonces no se puede volver a cortar Claro Pues el vaporizador es mucho más fácil Y evitamos tener que estar volteando el queso todo el tiempo Por ejemplo en el vaporizador ya Como lo tengo ya a la mano Saco el queso y se lo echo debo Claro Listo Ahora sí Guau Dios Y aparte se le Nos evitamos que En el vaporizador evitamos todos Claro Nos evitamos que se pegue Y que es un desperdicio también como de producto Porque al final Bueno No se desperdicia El chef siempre Lo aprovecha Pero pues La idea no es esa La idea es que podamos sacar todo el queso Que guau 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 Oye está buenísima Si quieres la pasamos entonces al Acá Al plato En este Ah bueno Listo Pensé que íbamos a utilizar Que ya teníamos allá Listo Lo pasamos por acá Y así es como se presenta Le vas a poner algunas salsas ahí Para acompañarla En los Siempre le echamos Lo que es la salsa de la casa Ajá Y salsa de tomateca es como la más Como Sí La salsa de la casa Recordamos que es salsa De maíz La salsa de maíz Echa base de maíz Ok Y ahí ya pues el cliente le pone Ya creo saber por qué Pues ya viendo esa cantidad de queso Pues ya el cliente dirá Le pongo o no le pongo salsas Yo creo que ya es suficiente Con tanto queso Pero pues en gustos no hay disgustos Ahí está la presentación de hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos una vez más Nos debes una hamburguesa todavía ¿Cierto? Vamos a hacer Lo voy a comprometer de una vez Para que no me asuste Y a ustedes también los comprometo Para que se queden con nosotros Y sigan viendo Más de nuestra programación Y por supuesto Los voy a estar esperando aquí Junto con todo el equipo humano Y técnico de nuestro canal Para enseñarles a cocinar Nos vemos en una próxima oportunidad Con más de esta sección Que se llama En la cocina Chao Chao